Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá otra vez para hacer un nuevo videito, para mostrar que hubo unos nacimientos más. Así que bueno, ya vamos a ir mostrando. Hay unos cuantos. A ver cuantos hay. Dos, cuatro, diez son en total. Muy bueno. Entonces los vamos a sacar. Los vamos a poner en el lugar donde van a ir. Miren esa, qué bonita que es. Parece que lo hace con algunas plumitas blancas. Muy bonita. Acá voy a levantar. Vamos. Estos son los que nacieron la semana pasada. Así que bueno, los vamos a poner acá por ahora. Hasta acelerarme el otro lugar. Pero un par de días van a poder estar acá. Un par de días van a ir llevando. Un par de días van a ir llevando de a poquito. Tres más llevo acá. Cinco. 7 7 y 3 acá y aquí está 10 vamos a poner ahí ahí está bueno, están empezando a nacer ya hay días más lindos acá así que ya esto va a mejorar quedan acá estos huevitos pero me parece que estos no van a tener éxitos aquí quedan 4, 7, 10, 14 ok, había puesto 2 docenas y nacieron 10 bueno, esto lo saco estos otros son de otra tanda están para el sábado que viene van a estar estos y el otro sábado van a estar estos acá ya puse más puse 50 acá de este en esta tanda bueno, los dejamos y después tengo para ya cuando desocupe ahí la encubadora tengo todos esos huevitos para poner bueno, acá hay hay dos más tiene como más de 50 huevos acá tengo acá tengo conejitos bebés que nacieron es un pimeo que nació el otro día en la encubadora vale, el otro día ya hace un tiempo unos meses de unos huevitos que me habían regalado y acá tengo más los colonices todavía no no se largaron a poner todas pero bueno algo algo vamos juntando todos los días juntamos algunos algunos huevitos pero el frío todavía las afecta un poco no se largaron a poner aquí también tengo algunas más bueno un videito corto para mostrar un poco el movimiento de la granja recién estamos juntando de vuelta así que está todo muy muy quieto todavía pero bueno ya vamos vamos a arrancar aprovecho para mandarles saludos a todos los que miran los videos y agradecerles porque me siguen los miran les ponen like así que gracias a todos los seguidores del canal bueno un abrazo nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo video